Bienvenidos a este vídeo en el que veremos qué es Gutenberg. Mi nombre es Naya Prida y me dedico al desarrollo de páginas web, aplicaciones móviles y aplicaciones webs. Gutenberg es el nuevo editor de WordPress. Salió en su versión 5.0 y va a reemplazar al antiguo editor. Gutenberg nos ayuda a crear páginas o pods a base de un gestor de contenidos de bloques, ayudando así al usuario a crear páginas o pods, como bien hemos dicho, de una forma más amena. Gracias a Gutenberg podemos obtener un mejor resultado de la distribución de los elementos, pudiendo organizar así los elementos de nuestra página de una mejor forma, de tal manera que el usuario fácilmente, sin tener conocimientos previos de HTML, CSS o JavaScript, puede colocar a su antojo todos los elementos o bloques de su página, gracias a que Gutenberg se basa en un sistema de bloque. Hasta aquí este vídeo sobre Gutenberg. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Gutenberg, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenGobinas.